Vivimos en un mundo diferente No sé lo que tu alma siente Ni si pensarás en mí Motivos tengo más que suficientes Pa' dejarte de creerte Y no acordarme más de ti Pero no doy que más Siempre me vence La fuerza del amor que llevo en mí Pero no doy que más Siempre me vence La fuerza del amor que llevo en mí Mentira será contarle a la gente Que he dejado de creerte Y no me acuerdo más de ti Y olvidarte es mejor Que no lo intentes y tú fuiste Y será siempre la razón de mi existir Y aquel que nada contra la corriente Se cansa y ahogado puede morir Y aquel que nada contra la corriente Se cansa y ahogado puede morir Por eso es que estoy al pie de tu ventana Implorándote amor si quieres de rodillas Sintiendo un gran dolor porque sin ti mi vida A un rumbo hacia un avismo y tú no dices nada Y si no consigo conmoverte el alma De esta tierra me voy como un ave perdida Gritando como un loco y en cualquier esquina Dirán que un día murió Dirán que un día murió Quien tanto te adoraba Y con mucho cariño Para Giorget María Clara Romperita Oye, claro, ven esto Los años van muriendo lentamente Pero el día que no te veo parece que pasando Confiado que un buen día cambié mi suerte Y te destinas a creerme lo mismo que hago yo Pero que va lo ignoras como siempre Tu ríes mientras me sangra el corazón Pero que va lo ignoras como siempre Tu ríes mientras me sangra el corazón Yo miro tanta gente que se mira con amor Y enseguida me pongo a pensar en ti Suspiro, se abre los ojos, te miro y me parece Que es más linda coqueteando frente a mí Pero tan solo es un espejismo Una vaga ilusión siempre es así Pero tan solo es un espejismo Una vaga ilusión siempre es así Por eso es que estoy al pie de tu ventana Implorándote amor si quieres de rodillas Sintiendo un gran dolor por ti Sin ti mi vida Arrumbo hacia un abismo y tú no dices nada Y si no consigo conmoverte el alma De esta tierra me voy como un ave perdida Gritando como un loco y en cualquier esquina Irán que un día murió Irán que un día murió que tanto te adoraba Ven y mando al Benito López y a Galo Mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!